¿Alguna vez has visto el meme de que Rusia es ahora el segundo mejor ejército pero en Ucrania? Bueno, el secretario de estado de Estados Unidos lo acaba de hacer canon. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Todos nosotros crecimos con la idea de que las Fuerzas Armadas Rusas eran la segunda fuerza militar más poderosa del planeta, solo después de Estados Unidos. Durante mucho tiempo esto era una verdad indiscutible, pero la invasión a Ucrania nos ha dejado ver que esto no es del todo cierto. Ha pasado más de un año desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, pero fueron en las primeras semanas antes de que recibiera la mayor parte de su equipo de occidente. Ucrania logró frenar el avance ruso. No solo eso, logró evitar la toma de la capital evitando que las BDB tomaran un importante aeropuerto que les permitiría transportar refuerzos directamente a la puerta de la capital ucraniana. También logró hacer retroceder a ese famoso convoy de 50 kilómetros que las cuentas de propaganda rusas alardeaban que estaba a punto de tomar la capital. Esa que después que se vio forzada a retroceder ya no volvió a ser mencionada, como si en la propaganda rusa nunca hubiera existido. Estos y básicamente el resto de la guerra han hecho que el mito que las fuerzas armadas rusas son la segunda potencia militar del mundo se vaya esfumando poco a poco, a tal grado que se ha vuelto un meme al asegurar que Rusia es la segunda fuerza militar, pero en Ucrania. Esto ha llegado a tal grado que durante una conferencia de prensa, el secretario de estado estadounidense comentó lo siguiente. El Kremlin ha dicho a menudo que sus fuerzas armadas son las segundas más fuertes del mundo. Muchos lo creyeron. Hoy en día, muchos ven a las fuerzas armadas rusas como el segundo ejército más fuerte de Ucrania. Y sí, en minutos los propagandistas rusos saldrán enojados a criticar esto, poniendo como excusas que es la OTAN contra Rusia. Solo habrá que recordarles lo que han dicho algunos rusos como el jefe de Wagner. Deben de dejar de poner como excusa eso, porque en la realidad es Rusia contra fuerzas ucranianas equipadas con equipo de occidente, más no luchando con unidades de la OTAN. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.